Con una variada programación se realizará durante el día sábado 11 y domingo 12 de agosto la celebración de las fiestas patronales en honor a San Lorenzo de Llaramal, una fiesta religiosa que une a las familias católicas de este sector. Qué alegría dirigirme por este medio y comunicarles a ustedes que el próximo sábado 11 y domingo 12 estaremos celebrando estas fiestas con la participación también de todos ustedes y de algunas entidades tanto de Llaramal como de acá de la ciudad de Ipiales. Es así como el día sábado a las 6 y 30 estaremos dando celebración a las vísperas con una, digamos, así, luminaria que se le va a hacer a la entrada, digamos, de nuestro patrono San Lorenzo al resguardo indígena de Llaramal. De ahí tendremos la celebración de la Eucaristía y, por último, la quema de fuegos pirotécnicos. Todos amenizados con una banda de los fiesteros que han hecho posible esta celebración. El día domingo a las 12 meridiano tendremos también la celebración de Eucaristía de fiesta, todos cordialmente invitados y de ahí una tarde recreativa y cultural. La invitación es a participar de cada una de las actividades que se ha programado en San Lorenzo de Llaramal en el marco de sus fiestas patronales a ser espectadores de esas costumbres y tradiciones que aún se mantienen en la zona sur del departamento.